Así te escribe alguien que te ve como segunda opción. ¿No estás seguro si la persona con la que sales te ve como alguien especial o solo como una segunda opción? ¿Te has sentido como ese plato de segunda mesa en la vida de alguien? ¿Sospechas que esa persona en realidad tiene a alguien más y te tiene a ti solo como su plan B? Hoy vamos a hablar justo de eso, de esos mensajes de texto que envía una persona que te ve como una segunda opción. Pero no solo nos quedaremos ahí, también vamos a ahondar en esos pequeños comportamientos y actitudes que revelan cuando alguien no está realmente comprometido contigo. Sabemos que estas señales pueden confundirte y hacerte cuestionar si vales lo suficiente para esa persona. Pero aquí estamos para ayudarte a desenmascarar esos patrones de comportamiento que podrían estar pasando desapercibidos. Este video no solo te ayudará a reconocer cuando alguien no te da el valor que mereces, sino que también te abrirá los ojos sobre qué puedes hacer al respecto. Y aquí viene lo interesante. Al final de este video, compartiremos un extracto especial del psicólogo Rolando Goicochea, quien explica cómo identificar a una persona emocionalmente sana con quien puedes construir una relación verdadera. Así, aprenderás a diferenciar entre aquellos que solo buscan compañía pasajera y quienes realmente buscan construir algo contigo. Quédate con nosotros hasta el final, porque te daremos herramientas para ver más allá de las palabras vacías. No importa cuántas veces te hayas preguntado si eres realmente una prioridad para esa persona, hoy te daremos las respuestas. Empezando con esta primera parte, vamos a profundizar en un perfil complejo y, lamentablemente, común en las relaciones, el turista emocional. Este tipo de persona no busca un vínculo verdadero ni pretende construir una relación estable y significativa. Al contrario, su propósito se centra en obtener un beneficio temporal, sea este emocional, económico o incluso físico. A diferencia de alguien comprometido emocionalmente, el turista emocional se adentra en las relaciones con un espíritu casi de pasajero, observando superficialmente, sin integrarse en las necesidades y expectativas de su pareja. Este tipo de conducta está marcado por una clara falta de responsabilidad afectiva, donde las emociones y los sentimientos del otro son vistos como secundarios, casi como un escenario de fondo que no merece atención. Psicólogos como Segman, Freud y Caryon han explorado a fondo las motivaciones inconscientes en relaciones donde uno de los individuos carece de un vínculo afectivo genuino. Freud sostenía que personas con carencias emocionales, en lugar de trabajarlas, tienden a proyectar esas inseguridades en sus relaciones, usando a otros para rellenar esos vacíos sin intención real de establecer un compromiso. De forma similar, Caryon hablaba de la sombra, un concepto que describe cómo las partes de nosotros que no queremos ver, como la irresponsabilidad afectiva o la desconsideración, emergen en nuestras relaciones de formas destructivas. El turista emocional es una clara manifestación de esta sombra, sin desarrollar su empatía, entra y sale de las relaciones en busca de beneficios personales. Es común ver al turista emocional usar mensajes que ignoran el respeto hacia el tiempo y espacio del otro. Un mensaje típico sería algo como Te quiero ver ahora, deja lo que estés haciendo. Este tipo de expresión no solo refleja una falta de consideración por la agenda y las prioridades de su pareja, sino que también muestra cómo este personaje toma el control de la relación desde una posición de poder, donde sus deseos prevalecen. Esta es una señal de alguien que se siente cómodo exigiendo atención sin ofrecer reciprocidad. Aquí entra en juego el concepto de responsabilidad afectiva, que psicólogos como Albert Bandura y Carl Rogers destacan como fundamental en cualquier relación saludable. La responsabilidad afectiva implica cuidar y respetar los sentimientos de la otra persona, algo que el turista emocional evade por completo. Cuando hablamos de respeto en una relación, estamos hablando de una voluntad activa para entender las necesidades del otro. Para el turista emocional, estos conceptos parecen lejanos y opcionales. En sus relaciones, la persona es solo un medio para obtener gratificación momentánea. Bandura menciona que, en relaciones de este tipo, el valor del otro se reduce a la satisfacción de necesidades propias, sin ningún tipo de compromiso real. Es decir, si la presencia de esa persona no le aporta un beneficio inmediato, el turista emocional desaparece o se vuelve frío y desinteresado. Otro aspecto esencial en el comportamiento del turista emocional es su tendencia a evitar cualquier tipo de confrontación profunda o seria. Según estudios de John Bowlby sobre el apego y la evitación en las relaciones, este tipo de individuos presentan una conducta evasiva. No desean ahondar en los problemas porque saben que esto los obligaría a asumir compromisos que simplemente no están dispuestos a tomar. Así, se mantienen distantes emocionalmente y evitan cualquier tipo de compromiso afectivo. Esta actitud, de hecho, termina desgastando emocionalmente a la persona que realmente está interesada en construir una relación, quien puede sentir confusión, dolor e inseguridad por el comportamiento desinteresado de su pareja. Las señales y los mensajes del turista emocional también suelen ser ambiguos y superficiales. En muchas ocasiones, responde a mensajes de su pareja solo cuando le conviene y rara vez pregunta algo relacionado con su vida personal o cómo se siente. Este tipo de comunicación unidireccional refleja una falta de interés genuino y un egoísmo que sitúa sus propias necesidades en el centro. Viktor Frankl, psicólogo y autor de la logoterapia, argumentaba que cuando alguien vive exclusivamente para satisfacer necesidades egoístas, su vida y sus relaciones pierden sentido y profundidad. En este caso, el turista emocional vive únicamente para satisfacer su propio placer o interés y es incapaz de ver más allá de sus propios deseos. A través de pequeños mensajes y gestos, el turista emocional deja ver una gran inconsistencia en sus emociones. Un día puede demostrar afecto y, al siguiente, desaparecer sin explicación. Esto deja a su pareja confundida y en constante espera de su próxima aparición. Daniel Kahneman, en sus investigaciones sobre comportamiento humano, sugiere que la incertidumbre y la falta de constancia generan ansiedad en las relaciones. Cuando alguien entra y sale de una relación según sus deseos, crea un ambiente de inestabilidad que puede resultar emocionalmente agotador para su pareja. En casos más extremos, el turista emocional establece relaciones simbióticas parasitarias. En esta dinámica, no solo recibe beneficio emocional o económico, sino que literalmente se alimenta de la energía y los recursos de su pareja. Solomon Asch, en sus estudios de influencia social, sugiere que en las relaciones simbióticas parasitarias, la persona dominante tiende a suprimir la individualidad y la fuerza emocional de la otra. Así, el turista emocional, lejos de nutrir la relación, extrae todo aquello que puede obtener, dejando a su pareja exhausta y emocionalmente drenada. No solo los mensajes, sino también los actos de estos individuos muestran su desinterés. Si tienen una cita con su pareja y ésta no le resulta emocionante o conveniente, tienden a cancelar en el último momento, justificándose con excusas vagas y poco creíbles. Esta conducta revela su falta de respeto hacia el tiempo y las emociones de la otra persona. Psicólogos como Eric Fromm, en su teoría sobre el amor maduro, nos advierten que el amor verdadero debe basarse en el respeto mutuo y la comprensión, y no en la utilización del otro para obtener algún beneficio. El turista emocional rara vez habla del futuro o de hacer planes a largo plazo. Esto se debe a que no quiere comprometerse con nada ni con nadie. Según la teoría de apego de Mary Ensworth y John Bowlby, este tipo de personas suele tener un apego evitativo, una manera de protegerse de vínculos que requieren inversión emocional. No quieren compromisos ni involucrarse, lo que hace que su pareja quede constantemente atrapada en la inseguridad y el miedo al abandono. Los mensajes, entonces, se vuelven cada vez más reveladores. Si la persona solo escribe para pedir favores, para obtener un beneficio temporal o simplemente para satisfacer su ego, está claro que esta relación no le importa realmente. En sus investigaciones, Carl Rogers subrayó que las relaciones de calidad se construyen con empatía y respeto, y no con superficialidad de interés propio. El turista emocional es alguien que está en la relación solo de forma pasajera, esperando la oportunidad de cambiar de rumbo en cualquier momento en que algo mejor aparezca. Este tipo de comportamiento es característico tanto de hombres como de mujeres y no tiene nada que ver con el género. Tiene que ver con una falta de compromiso auténtico y una mentalidad de pasajero que va buscando nuevas emociones y mejores oportunidades constantemente. En este caso, el turista emocional no busca construir un vínculo estable ni desarrollar un lazo profundo, sino que simplemente está presente mientras no haya nada mejor a la vista. No se involucra completamente, sino que mantiene una distancia emocional y una apertura a abandonar la relación en cuanto se presente otra alternativa que le parezca más emocionante o conveniente. Un ejemplo mediático y controvertido de este tipo de comportamiento se dio en una escena con el personaje público Pedro Prieto y su esposa, quien, frente a otro hombre durante un podcast, exteriorizó un interés evidente hacia el anfitrión. Quiero soltar así un comentario chiquito que desde que veníamos en camino le dije a Pedro, me vas a disculpar, pero yo le tengo que decir esto a Jaime. Mi hijo tiene dos años, tengo un hijo de dos años, tengo un hijo de seis años, digo de seis meses, y cuando le empezaron a gustar las cosas, las primeras cosas que le gustaron fue Coco. Coco, claro, obvio. Coco, por supuesto. Y cada vez que veíamos el concierto en vivo, cuando sales tú... A la bikina. Ajá, yo le decía a mi hijo, ¿quién es? Y me decía, papá, y yo, ojalá fuera tu padre. No, 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 Jaime. No, no, no. Me dijiste que no. Esta actitud mostró una faceta muy directa y cruda del turista emocional. En este caso, el esposo fue puesto en una situación incómoda en público y la falta de empatía y consideración en las palabras de su pareja demostró la indiferencia hacia él como compañero. Durante el episodio, cuando el hijo de ambos confundió a su padre con el anfitrión del programa, Jenny Camille, la esposa de Pedro Prieto lanzó una frase que dejó atónito a muchos, ojalá él fuera tu padre. Este comentario muestra una clara expresión de cómo el turista emocional puede ver a su pareja actual como una especie de pasante de turno, alguien que ocupa temporalmente el rol hasta que aparezca la persona ideal. Este tipo de expresión tan pública y directa da una señal clara de que en la mente de alguien así, la relación actual carece de importancia real. Para el turista emocional, su pareja es alguien reemplazable, alguien que cumple una función mientras no hay otra opción, pero en el momento en que surja otra figura que cumpla mejor con sus expectativas o deseos, no duda en hacer evidente su intención de cambiar de rumbo. La diferencia con otros tipos de apegos o desintereses emocionales radica en la falta de cuidado y el descaro con el que expresa sus intenciones. A diferencia de alguien con apego evitativo, que suele actuar con ambigüedad o evasión, el turista emocional no se molesta en ocultar sus pensamientos y deseos en cuanto estos empiezan a apuntar en otra dirección. Esta situación con Pedro Prieto nos revela un aspecto importante. El turista emocional, en su desinhibición, deja en claro su desinterés de manera casi despreocupada. Incluso, la frialdad o frivolidad con la que se expresa evidencia un desapego total hacia el bienestar emocional de su pareja actual. Para el turista emocional, la relación actual no es un espacio sagrado o importante, es simplemente una estación transitoria. En este sentido, la frase, ojalá él fuera tu padre, no solo fue una expresión de deseo hacia otra persona, sino un mensaje devastador y desconsiderado hacia su propia pareja, en este caso, Pedro Prieto, quien tuvo que escuchar un comentario así, nada menos que en presencia de otros. Es un ejemplo perfecto de lo que se considera una falta de respeto y un desprecio hacia la estabilidad emocional de su pareja. Y, aunque a menudo puede parecer obvio que el otro solo está en la relación mientras tanto, a veces la persona afectada elige ignorar estos signos tan evidentes. Aquí es donde entra aquel conocido dicho, no hay peor ciego que el que no quiere ver. A menudo, quien es víctima de un turista emocional elige pasar por alto las señales de que su pareja no está verdaderamente comprometida, aferrándose a la esperanza de que las cosas cambien. Sin embargo, los comentarios y actitudes como estos son mensajes directos de que la otra persona solo los ve como una segunda opción o como un medio temporal para satisfacer sus necesidades. Es importante notar que este comportamiento frívolo y despreocupado no es exclusivo de un solo género. Tanto hombres como mujeres pueden actuar como turistas emocionales y, en ocasiones, ni siquiera se preocupan por cubrir sus intenciones. Algunos simplemente ven a su pareja como un recurso momentáneo y no se sienten inclinados a hacer esfuerzos por cuidar la relación. A menudo, dejan pistas claras a través de palabras y acciones, mostrando que están disponibles para otra oportunidad que pueda surgir. En este sentido, el comportamiento de la esposa de Pedro Prieto no es un caso aislado, sino un reflejo de cómo, en el mundo actual, algunas personas han adoptado una actitud de reemplazo constante en sus relaciones. Los turistas emocionales operan bajo una lógica de desinterés, manteniéndose emocionalmente distantes y siempre listos para cambiar de barco. No están interesados en sostener vínculos profundos y, muchas veces, la pareja afectada lo sabe, pero decide ignorarlo o convencerse de que la relación podría llegar a un lugar más comprometido. Esto crea una dinámica de sufrimiento y frustración para quien intenta realmente construir un vínculo, mientras que el turista emocional continúa con su vida, siempre en busca de la próxima novedad. Vamos a desentrañar un perfil aún más complejo del turista emocional, presentándolo como una persona con apego evitativo que tiende a evadir el compromiso real. Ya sea porque teme ser lastimado o porque vive bajo la ilusión de que en algún momento aparecerá la pareja ideal, el turista emocional se escuda en relaciones temporales, sin intención de crear lazos profundos o de largo plazo. Esta actitud suele resumirse en la popular frase, disfrutar con los equivocados, mientras llega el indicado. Este tipo de turista emocional, entonces, se mantiene en la relación, pero con la idea de que, apenas surja una oportunidad mejor, no dudará en marcharse. Este comportamiento de apego evitativo puede tener varias razones de fondo. En algunos casos, el turista emocional teme abrirse emocionalmente porque no quiere exponerse a un posible rechazo o dolor. La evitación del compromiso se convierte en su modo de autoprotección, manteniendo así una barrera entre él y su pareja. Pero en otros casos, el turista emocional actúa como una especie de rémora en una simbiosis parasitaria, donde usa a su pareja para cubrir necesidades financieras, sociales o incluso emocionales. En este sentido, no está en la relación porque valora o quiere construir una vida juntos, sino porque obtiene ciertos beneficios mientras espera a alguien que cumpla con sus expectativas de pareja ideal. Este rol de rémora queda claro en ciertos mensajes que un turista emocional puede enviar, mostrando un interés muy selectivo y egocéntrico. A menudo, cuando la pareja le expresa sus necesidades o su deseo de llevar la relación a un nivel más serio, responde con frases como, No estoy listo para eso, pero podemos disfrutar el momento. Este tipo de respuesta no solo es evasiva, sino que indica que su prioridad no es el crecimiento de la relación, sino su comodidad y conveniencia personal. Al mismo tiempo, esta falta de interés en el compromiso se ve también en su lenguaje y actitud, tanto en conversaciones privadas como en sus interacciones públicas en redes sociales. Los mensajes de WhatsApp de un turista emocional con apego evitativo son claros ejemplos de cómo minimizan la importancia de la pareja y su relación. A menudo envían mensajes esporádicos o en horarios que les convienen, manteniendo un tono de interés ligero y nunca mostrando disponibilidad para hablar de temas serios. Es común que respondan a mensajes importantes con monosílabos o frases como, Lo siento, ando ocupado, manteniendo siempre una distancia emocional. No es raro que, al hablar de planes a futuro, utilicen expresiones ambiguas como, Ya veremos o, por ahora estoy bien así. Estas respuestas no solo muestran su falta de interés en comprometerse, sino que también subcomunican que la relación es un medio temporal y no un fin en sí mismo. En redes sociales, el comportamiento del turista emocional también es revelador. Puede que eviten publicar fotos o menciones sobre su pareja y prefieren enfocarse en contenidos generales o en temas que no implican compromiso personal. Cuando publican algo sobre relaciones, lo hacen de una forma ambigua, con frases como, a veces es mejor estar solo o la vida te lleva a donde necesitas estar, dando pistas de su desinterés sin declararlo abiertamente. También tienden a seguir y dar me gusta en las publicaciones de otras personas que consideran atractivas o interesantes, generando un clima de inseguridad en su pareja y, al mismo tiempo, dejando abierta la posibilidad de atraer a alguien más. Otro comportamiento característico del turista emocional de apego evitativo es que envían señales de que la relación es puramente conveniente, especialmente cuando dependen de su pareja para aspectos materiales o emocionales y mantienen su presencia solo por ese beneficio. Son esas personas que mantienen frases como, estoy contigo porque cuidas de los niños o contigo estoy bien, pero solo hasta que aparezca alguien más, pero nunca expresan una intención clara de mantener la relación a largo plazo. Este tipo de turista emocional puede quedarse durante años solo para mantener ciertos beneficios y, en el momento en que encuentran una mejor oportunidad, desaparecen rápidamente sin mirar atrás. Estos mensajes y comportamientos generan una dinámica tóxica en la relación. La pareja de un turista emocional a menudo se siente utilizada como si fuera solo un recurso que la otra persona explota temporalmente. El apego evitativo del turista emocional lo lleva a ver a su pareja como un soporte o un comodín para llenar sus vacíos o necesidades en lo que llega alguien que cumpla con sus expectativas. Esta visión utilitaria también se refleja en los mensajes y publicaciones en redes sociales, donde es común que hagan comentarios en fotos de otras personas como que guapo barra diagonal a, o algún día alguien especial llegará a mi vida. Estos gestos, aunque indirectos, son maneras de comunicar que su relación actual no es realmente significativa para ellos. Finalmente, el turista emocional con apego evitativo muestra indiferencia hacia las necesidades de la pareja, lo que se observa en sus reacciones cuando la pareja pide más tiempo juntos o expresa sus emociones. En lugar de involucrarse o de intentar comprender, responden con frialdad o restándole importancia a las preocupaciones de la otra persona. Pueden llegar a decir cosas como No veo por qué haces tanto drama o creo que estás exagerando. Este tipo de respuestas, además de ser hirientes, son una clara señal de que el turista emocional no ve a su pareja como alguien que merece su respeto o su inversión emocional a largo plazo. En conclusión, el turista emocional de apego evitativo no busca una conexión verdadera ni un compromiso significativo. La pareja se convierte en un recurso temporal, en alguien a quien usa como soporte mientras sigue buscando algo mejor. Sus mensajes, tanto en WhatsApp como en redes sociales, son pruebas de esta mentalidad, expresiones ambivalentes, frases despectivas o egoístas y una falta de consideración hacia las emociones de su pareja. Con su estilo de comunicación y su falta de empatía, el turista emocional deja en claro que la relación actual es solo una parada en su vida, una situación que piensa abandonar en cuanto aparezca algo que le interese más. Para entender mejor la naturaleza de la simbiosis parasitaria en las relaciones de pareja, podemos observar el comportamiento del pez rémora y su anfitrión, normalmente un tiburón o alguna otra especie marina de gran tamaño. En el reino animal, la rémora se adhiere a su huésped gracias a una aleta dorsal modificada que actúa como ventosa. Así, la rémora obtiene el beneficio de viajar sin gastar energía y acceder a los restos de alimento del tiburón sin tener que cazar. Sin embargo, el tiburón, aunque no obtiene beneficios directos de esta relación, tampoco resulta perjudicado de manera significativa. Este modelo de simbiosis parasitaria sirve como una poderosa metáfora en las relaciones donde una persona se adhiere emocional y materialmente a su pareja, obteniendo beneficios sin aportar verdaderamente a la relación. En el ámbito de las relaciones humanas, el turista emocional que se comporta como una rémora generalmente se aprovecha de la estabilidad emocional, social o económica de su pareja, pero no porque desee un compromiso genuino. Como explica el psicólogo Arec Fromm en su obra sobre el amor, el amor verdadero exige cuidado y responsabilidad, pero el turista emocional carece de estas características, ya que sólo toma lo que necesita sin dar nada a cambio. Aquí, el turista emocional actúa como una rémora humana, incapaz de construir una relación de reciprocidad, ya que su interés es unidireccional y fugaz. Es importante recalcar que el comportamiento del turista emocional no tiene que verse como algo intrínsecamente negativo. Muchas personas atraviesan etapas en las que no buscan compromisos serios o duraderos, ya sea porque están en una fase de autodescubrimiento, enfrentando heridas emocionales o simplemente no sienten el deseo de profundizar en una relación. El problema real surge cuando este turista emocional no comunica claramente sus intenciones y, en cambio, permite que la otra persona asuma o espere algo que nunca llegará. Así, lo que podría ser una relación ligera y mutuamente consensuada se convierte en una experiencia dolorosa, llena de confusión y malentendidos. Motivar el diálogo y la claridad desde el principio es una de las herramientas más poderosas que puedes emplear. Imagina lo útil que sería abrir una conversación honesta con alguien que sospechas es un turista emocional, preguntándole directamente, ¿qué tenemos aquí? ¿Vamos a construir algo profundo y a largo plazo o simplemente quieres algo pasajero y fugaz? Al expresar estas preguntas de manera abierta y honesta, se crean oportunidades para establecer expectativas claras y, en el mejor de los casos, evitar desilusiones. Esto no solo promueve una comunicación saludable, sino que permite que ambas partes decidan si están alineadas o no en sus deseos y propósitos. Cuando ambos aceptan la naturaleza temporal de la relación, se genera un espacio en el que ninguno de los dos se siente defraudado porque saben desde el principio cuáles son los límites y expectativas de la conexión. Es un acto de respeto y de responsabilidad afectiva. De hecho, el psicólogo Carl Rogers enfatiza la importancia de la congruencia en cualquier tipo de vínculo humano. Actuar en coherencia con los propios pensamientos y emociones ayuda a construir relaciones genuinas, aunque éstas no sean permanentes. Además, el psicólogo Abraham Mussel sugiere que la claridad en las relaciones contribuye a satisfacer nuestras necesidades de seguridad y pertenencia, evitando la frustración y el resentimiento. Con este entendimiento, se abre la puerta para que la relación, ya sea corta o larga, se desarrolle sin manipulaciones ni juegos, donde ambas personas pueden sentirse emocionalmente seguras y satisfechas. Ahora, con esta perspectiva en mente, vamos a adentrarnos en una historia que ejemplifica estos principios en la vida real y que te ayudará a ver cómo aplicar estos consejos en tu propio contexto. Prepárate, porque esta historia te mostrará el impacto de establecer límites y expectativas claras. Bajo un cielo nublado, con un viento suave que arrastraba el aroma de la tierra mojada, Sofía caminaba apresurada por las calles de su ciudad, justo después de una ligera llovizna. Las calles del centro aún mostraban charcos reflejando los tonos grises y marrones de los edificios antiguos, dándoles un toque nostálgico, propio de su querido país en Latinoamérica. Había acordado encontrarse con Matías en un café en el que habían estado sólo una vez antes, un lugar pequeño y acogedor, con mesas de madera desgastada y luces cálidas que le daban un aire bohemio. Aunque estaba emocionada, una inquietud se apoderaba de ella, una sensación que llevaba meses creciendo en su pecho. Al llegar, lo vio esperándola en una de las mesas junto a la ventana. Matías tenía ese aire despreocupado que siempre la había fascinado, con su camisa ligeramente arrugada y su mirada distraída mientras revisaba su teléfono. Ella se acercó y él levantó la vista, esbozando una sonrisa breve. «Hola, Sofía», dijo él, levantándose para darle un abrazo rápido y algo frío. «Hola, Matías», respondió ella con más entusiasmo, intentando contener su deseo de abrazarlo con fuerza. Tomaron asiento y apenas habían intercambiado unas cuantas palabras cuando el teléfono de Matías vibró. Él lo revisó de inmediato, sonriendo al ver el mensaje. «Perdón, es del trabajo», dijo sin mirarla, mientras tecleaba una respuesta rápida. Sofía bajó la mirada, disimulando su decepción. Durante los siguientes minutos, Matías mantuvo su atención dividida entre ella y su teléfono. Conversaban de temas triviales, pero Sofía sentía que él estaba ahí solo de cuerpo presente, mientras su mente vagaba en otro lugar. «¿Y qué tal te ha ido en la semana?», preguntó ella, intentando romper el hielo, deseando que él mostrara más interés. «Bien, bien, lo de siempre», respondió él con un tono despreocupado, antes de volver la vista hacia su teléfono nuevamente. Sofía intentaba mantenerse positiva, aunque una parte de ella se sentía ignorada. Sin embargo, no podía evitar la sensación de que algo andaba mal, que Matías no estaba realmente comprometido. Trataba de entender sus señales, pero cada intento parecía solo llenar sus pensamientos de más preguntas sin respuesta. Unas semanas después, Matías la invitó a una reunión de amigos en un bar al sur de la ciudad. La noche era cálida y el lugar estaba lleno de luces de colores que decoraban las paredes y la música vibrante que resonaba en cada rincón. Sofía se arregló con esmero, esperando que tal vez esa noche él la mirara de una forma diferente, que algo cambiara. Pero cuando llegó, Matías apenas se percató de su presencia. Ella observó cómo él saludaba efusivamente a todos sus amigos, con abrazos y risas. Cuando finalmente llegó su turno, el saludo fue un beso rápido en la mejilla, sin rastro de afecto. A medida que avanzaba la noche, Sofía se daba cuenta de que Matías apenas la miraba, entretenido en conversaciones con los demás. ¿Matías, voy por algo de beber, te traigo algo? Le preguntó, esperando captar su atención. Ah, no, no te preocupes. De hecho, creo que ya me voy pronto. Mañana tengo algo temprano, dijo él sin darle mucha importancia. Sofía sintió que el corazón se le encogía, pero fingió una sonrisa, diciéndose que quizás solo estaba imaginando cosas. Sin embargo, cada detalle la hacía sentirse como una pieza más de fondo, una opción que él tomaba solo cuando no había algo más emocionante. Después de esa noche, los mensajes de Matías comenzaron a llegar a deshoras, casi siempre después de las 10 de la noche, cuando él parecía haber agotado todas sus otras opciones. Sofía notaba un patrón. Cuando ella lo buscaba para verse en algún café o en lugares donde pudieran conversar, él rara vez estaba disponible. Pero cuando era el quien iniciaba, los planes siempre se limitaban a encuentros improvisados o salidas casuales sin un propósito más allá de pasar el rato. Una tarde, Sofía decidió escribirle, deseando saber si podrían verse el fin de semana. Matías, ¿qué te parece si vamos el sábado a cenar? Escribió, esperando con cierta ansiedad su respuesta. Pasaron unos minutos hasta que vio que él había leído el mensaje, pero la respuesta tardó en llegar. El sábado estaré ocupado, pero te aviso si tengo un rato libre después de las 10, respondió él, sin agregar más. Sofía sintió un vacío en el estómago. La respuesta no solo la dejaba en espera, sino que mostraba una total falta de consideración. Él solo la buscaba cuando le sobraba tiempo, cuando no había algo más interesante que hacer. A pesar de la decepción, decidió ignorar su malestar, convenciéndose de que no debía ser tan exigente. Una noche de viernes, él le envió un mensaje inesperado, ¿qué estás haciendo ahora? La pregunta le generó una mezcla de emociones. Por un lado, estaba feliz de saber de él, pero al mismo tiempo, sabía que no era una invitación real, sino más bien una propuesta casual. Dudó unos segundos antes de responder, pero su deseo de estar con él fue más fuerte. ¿Nada importante? ¿Tienes algún plan? Respondió, intentando sonar despreocupada. Pasa por mi departamento, tengo algo de vino, podemos ver una peli, le escribió él, como si fuera algo sin importancia. Ella aceptó, aunque en el fondo sentía que él la veía como una opción secundaria, alguien que estaba dispuesta a ir cuando no había otros planes. Llegó a su departamento, y aunque la velada fue agradable, Sofía no podía quitarse la sensación de ser solo un entretenimiento momentáneo para él. La mañana del sábado se mostraba brillante y cálida, el sol iluminaba la ciudad con una intensidad que contrastaba con el ánimo de Sofía, quien acababa de llegar a una cafetería para encontrarse con sus amigas. Habían insistido en que necesitaban ponerse al día, ya que desde que ella estaba en esta relación con Matías, sus encuentros con ella se habían vuelto esporádicos. Al verla llegar, sus amigas le dedicaron sonrisas cálidas, aunque ella notó algo en sus miradas, una especie de preocupación contenida que se esforzaban por disimular. Sofía. Por fin te dejamos ver, pensé que Matías te había secuestrado, bromeó Valeria, tratando de aligerar el ambiente mientras le daba un abrazo. Sofía sonrió, aunque la broma le hizo sentir una ligera incomodidad. Sabía que en el fondo sus amigas tenían sus dudas sobre su relación, pero estaba determinada a no darle mayor importancia. No exageres, chicas. Solo he estado un poco ocupada, ya saben cómo es el trabajo, se excusó, acomodándose en la silla. Mientras charlaban, Valeria y Camila compartían anécdotas y noticias sobre sus propias vidas. Sin embargo, cada vez que la conversación giraba en torno a Matías, Sofía notaba que sus amigas intercambiaban miradas incómodas hasta que finalmente Valeria rompió el silencio. Sofía, no quiero parecer la amiga metiche, pero ¿estás bien con Matías? Preguntó en un tono cauteloso. Desde afuera parece que él no te toma en serio. ¿A qué te refieres? Respondió Sofía, sintiéndose un poco a la defensiva. Camila suspiró, mirando a Valeria como pidiendo permiso para hablar. Mira, Sofía, no queremos juzgar, pero hemos notado como él solo te escribe cuando le conviene. Es como si solo estuvieras disponible cuando él no tiene nada mejor que hacer. Sofía sintió una punzada en el pecho, pero se apresuró a defender a Matías. Es que él está muy ocupado, chicas. No siempre tiene tiempo, y yo tampoco quiero estar encima de él todo el tiempo. Prefiero darle su espacio. Valeria sintió, aunque no parecía convencida. Pero una cosa es dar espacio y otra es que él te busque solo cuando no tiene otros planes. No te ofendas, pero parece que para él eres, como una segunda opción, Sofía. Las palabras resonaron en su cabeza, aunque intentó ignorarlas. Se sintió atacada, como si ellas no entendieran lo especial que era la relación que compartía con Matías. Así que decidió cambiar el tema, evitando la incomodidad que sentía al enfrentarse a esa verdad que había estado evitando. A pesar de que intentó dejar atrás el comentario de sus amigas, las palabras de Valeria seguían resonando en su mente. Empezó a ver sus mensajes con Matías con otros ojos, observando que en realidad él rara vez se preocupaba por sus sentimientos o sus necesidades. Sin embargo, en lugar de enfrentar esta verdad, Sofía prefirió convencerse de que sus amigas estaban exagerando. Días después, mientras revisaba las redes sociales, notó que Matías había publicado fotos en una salida con amigos. Sofía no había sido invitada, ni siquiera había sabido de esos planes. Intentó ignorar el sentimiento de exclusión, diciéndose que probablemente él no quería que ella se sintiera obligada a ir, pero una parte de ella comenzaba a sentirse cada vez más insegura. Justo en ese momento, recibió un mensaje de Valeria. ¿Lo viste? Decía el mensaje, acompañado de la captura de pantalla de la publicación de Matías. Sofía intentó ignorarlo. No quería volver a hablar del tema con sus amigas, ya que cada conversación parecía empeorar su inseguridad. Ignoró el mensaje de Valeria, dejando que el silencio hablara por ella. En su interior, prefería sostener la idea de que todo estaba bien y que sus amigas simplemente no comprendían la relación especial que tenía con Matías. Pasaron las semanas y la distancia entre Sofía y sus amigas se fue acentuando. Cada vez que ellas intentaban abordarla para conversar sobre Matías, ella se alejaba, como si temiera que enfrentarse a sus palabras significara aceptar una realidad que no estaba lista para ver. En su mente, prefería pensar que ellas estaban equivocadas, que la relación con Matías tenía un significado profundo que sus amigas no podían entender. Pero los comportamientos de Matías continuaban siendo los mismos, dándole atención solo cuando le convenía. Cada vez que él la contactaba, lo hacía de forma casual, sin compromiso ni interés real. Un viernes por la noche, cuando Matías le envió un mensaje para verla, ella aceptó de inmediato, aunque sabía que él solo la buscaba en momentos de ocio. Al llegar a su departamento, intentó preguntarle si podrían hacer algo juntos el fin de semana, pero él evitó el tema, cambiando rápidamente de conversación. ¿No te gustaría salir el domingo a algún lugar? Le preguntó Sofía, intentando sonar casual. Matías se encogió de hombros y respondió sin mucho entusiasmo. Veré si tengo tiempo, pero no te prometo nada. Estoy con muchos pendientes, dijo, casi sin mirarla. Sofía forzó una sonrisa, tratando de no mostrar su decepción. A pesar de que cada acción y cada palabra de él demostraban que no la valoraba, ella seguía aferrada a la esperanza de que, en algún momento, todo cambiaría. La siguiente semana, mientras caminaba sola por las calles de la ciudad, la soledad comenzó a pesarle. Sus amigas ya casi no le hablaban, y Matías continuaba siendo una presencia distante e inalcanzable en su vida. Pero, en lugar de aceptar las advertencias y los consejos que le habían dado, Sofía eligió el silencio, aferrándose a la idea de que, con el tiempo, él podría valorarla como ella lo deseaba. Así, el ciclo continuó, con Sofía ignorando los mensajes y las señales que Matías enviaba, aferrándose a una relación que, a todas luces, la colocaba en un segundo plano. Era una noche cálida y sofocante en la ciudad. Sofía caminaba inquieta por el apartamento, repasando mentalmente lo que había preparado para decirle a Matías. Había pasado noches enteras reflexionando, dudando y luego llenándose de valor para confrontarlo, para hacerle entender cuánto significaba para ella y cuánto esperaba de él. Sabía que aquella noche marcaría un punto de inflexión. Se miró en el espejo, respiró hondo y decidió que, pasara lo que pasara, al menos saldría de ahí sin la pesada carga de todas aquellas palabras no dichas. Cuando finalmente Matías llegó, traía esa actitud casual y despreocupada que tanto la confundía. Para él, aquella era sólo otra visita más y se notaba en cómo la miraba, sin el más mínimo asomo de empatía o curiosidad por lo que ella estaba a punto de decirle. Matías, quiero hablar contigo de algo importante, le dijo, tratando de mantener la calma en su voz. Él se sentó en el sofá, algo cansado y sin mirarla directamente. ¿Qué pasa? Preguntó, como si en realidad no quisiera escuchar la respuesta. Sofía respiró profundamente, preparándose para abrir su corazón. Mira, llevo mucho tiempo esperando que esto avance, que tomemos esta relación en serio. No quiero estar más en un juego, quiero construir algo a largo plazo. Quiero pensar en un proyecto de vida, en una familia, en hijos, soltó, con una mezcla de esperanza y nerviosismo en sus palabras. Matías la miró en silencio, sin siquiera parpadear. Cuando finalmente habló, su voz tenía un tono frío y calculador, como si estuviera evaluando su valor. Sofía, creo que necesitas revisar tus expectativas. Apuntas demasiado alto para la clase de mujer que eres. El golpe fue tan directo y brutal que Sofía sintió como el corazón se le partía en mil pedazos. Las palabras de Matías resonaron en su cabeza una y otra vez, como un eco implacable que no dejaba espacio para ninguna otra emoción que no fuera el dolor. Sintió como la furia empezaba a subirle desde el estómago, y la humillación que había sentido por tanto tiempo se convirtió en una especie de energía fría y potente. Sin pensar, sin medir consecuencias, Sofía levantó la mano y le dio una bofetada que resonó en toda la habitación. Fue un instante breve, pero para ella se sintió como la liberación de años de frustración, de noches enteras de dudas, de días en que él la había ignorado, de todas aquellas veces que él había pasado de largo sus sentimientos. Matías, sorprendido, se quedó en silencio, llevándose una mano a la mejilla, sin entender del todo la reacción de Sofía. Pero no se disculpó, no mostró ni una pizca de arrepentimiento. Su silencio lo decía todo, no había remordimiento ni vergüenza en su rostro. Para él, Sofía no era más que alguien con quien pasar el rato, una mujer fácil, como él mismo lo había insinuado. Sofía se quedó ahí, parada, mirándolo con una mezcla de rabia y decepción. Fue en ese instante que comprendió, con una claridad abrumadora, la realidad de lo que había sido para él. Siempre había sido una segunda opción, alguien a quien podía menospreciar sin reparo. Matías la había visto como una mujer de segunda, alguien sin la suficiente dignidad para aspirar a algo más que su desprecio disfrazado de compañía casual. No puedo creer que me haya engañado a mí misma tanto tiempo, murmuró Sofía, casi sin darse cuenta de que hablaba en voz alta. A lo largo de toda su relación, había permitido que él la tratara como una subordinada, alguien que debía ganarse su atención y su respeto, solo para recibir a cambio migajas de afecto. Había estado cegada por la esperanza de que, eventualmente, él la vería como algo más. Pero esa bofetada que le había dado, aunque surgió de su dolor y furia, también fue el golpe que la despertó de su propio engaño. Matías, sin embargo, se mantuvo en su postura, mirándola como si fuera ella la que estaba equivocada, como si fuera ridículo que aspirara a algo más. Le dijo con una frialdad desgarradora. Esas palabras finales fueron el clavo que selló su destino. Sofía se dio cuenta, en ese preciso momento, de que ella misma había permitido cada menosprecio, cada desdén, cada mentira que él le había lanzado como una especie de veneno lento. Había aceptado ser una opción, una alternativa fácil y conveniente para él, porque en el fondo ella misma no había sabido reconocer su propio valor. No puedo creer que alguna vez haya pensado que te importaba, dijo con voz temblorosa, sintiendo que cada palabra la liberaba un poco más de aquella pesadilla en la que se había sumergido. Con un último vistazo, se giró y salió de aquel lugar. Dejó atrás la imagen de la mujer sumisa y abnegada que había sido con él, y aunque sentía un dolor profundo, algo en su interior empezaba a sanar. Había tocado fondo, sí, pero en ese mismo fondo encontró la verdad que tanto le había costado aceptar, el respeto propio no podía venir de alguien como Matías, sino de ella misma. El análisis de la historia de Sofía revela un entramado de comportamientos y patrones emocionales que muchos pasan por alto en sus relaciones. Ella misma, como sucede en muchos casos, fue víctima de una estafa emocional en la que hipotecó sus sentimientos con la esperanza de que su entrega, su paciencia y su amor fueran eventualmente valorados. Sin embargo, detrás de las palabras y las promesas ambiguas de Matías, estaba la cruda realidad, él no la consideraba una igual, sino una subordinada, alguien que estaba ahí para satisfacer sus necesidades sin que él sintiera el mínimo compromiso de reciprocidad. Desde el punto de vista de la psicología, Erich Fromm define el amor como un acto de entrega en el que ambas partes se respetan y se valoran mutuamente. En el caso de un turista emocional como Matías, este vínculo genuino no existe. Matías muestra un apego evitativo, una tendencia a involucrarse superficialmente en las relaciones sin realmente comprometerse. De acuerdo con Mary Ensworth, una de las pioneras en el estudio del apego, este tipo de personas a menudo ven a sus parejas como objetos para satisfacer sus necesidades temporales sin reconocer en ellos a alguien con sentimientos profundos. Este concepto se ajusta perfectamente a lo que Matías representaba para Sofía, una presencia que sólo estaba disponible cuando era conveniente para él, sin considerar el impacto emocional que sus acciones tenían en ella. Walter Rizzo nos recuerda que, en una relación sana, ambas partes deben verse como iguales, sin subordinaciones ni jerarquías. Sofía, en su desesperación por ser amada y valorada, se sometió emocionalmente a Matías, convirtiéndose en alguien dispuesto a tolerar su indiferencia y su desdén. En lugar de confrontarlo desde un lugar de igualdad, ella misma se fue autosilenciando, hipotecando su autoestima y su respeto propio en un esfuerzo infructuoso por ganarse el respeto de alguien que, desde el inicio, nunca la valoró como una pareja de igual a igual. Este es el núcleo de las relaciones de segunda mano, el turista emocional, como Matías, no ve a su pareja como un ser independiente y valioso, sino como una extensión de sus propios deseos y necesidades. Para los psicólogos que estudian las relaciones abusivas, el concepto de cosificación es crucial. Al no ver a Sofía como una persona completa, Matías la trataba como si fuera un objeto emocional cuyo propósito era satisfacer sus deseos y emociones sin la mínima consideración hacia sus necesidades afectivas. Este comportamiento encarna lo que en términos psicológicos se llama simbiosis parasitaria, donde uno de los miembros de la relación absorbe lo que necesita de su pareja sin ofrecer nada de regreso. Según el psicoanalista John Bowlby, la falta de reciprocidad en el apego causa daños profundos, pues quienes están en relaciones unilaterales terminan absorbiendo todas las carencias y vacíos que el otro no llena. Rolando Goicochea, en sus estudios sobre relaciones, afirma que es fundamental para una relación que ambas partes se perciban con respeto mutuo y valor, pues cualquier relación en la que uno se somete a las exigencias del otro, sin recibir nada a cambio, es una estafa emocional que socava la dignidad. Goicochea recalca, no hay relación sana sin respeto mutuo. Si te sientes en una posición inferior, es porque esa persona no está compartiendo una relación contigo, sino imponiendo tela. Esta afirmación resalta la dolorosa realidad de Sofía, quien por tanto tiempo creyó que su entrega y su paciencia eventualmente le ganarían el amor de Matías, sin darse cuenta de que él nunca la vio a ella como alguien digno de su respeto. Desde la perspectiva de la teoría del apego, Carl Rogers afirma que el amor incondicional es un factor clave para el desarrollo de una relación genuina. El problema surge cuando una de las partes, como en el caso de Matías, coloca condiciones o limita el amor a una simple transacción emocional en la que recibe afecto y dedicación, pero no está dispuesto a ofrecer lo mismo. Sofía cayó en una trampa emocional al ignorar estas señales, hipnotizada por la ilusión de que su persistencia y sacrificio serían suficientes para ganarse el amor que tanto anhelaba. El caso de Sofía también resalta lo que Abraham Maslow denomina como una necesidad de pertenencia. En su búsqueda de validación, ella ignoró su necesidad de autorrealización y de respeto propio, concentrando toda su energía en alguien que, al final, nunca la vio como un ser igual. Esto no sólo expuso sus vulnerabilidades, sino que le mostró cómo su necesidad de ser amada y aceptada la llevó a sacrificar partes esenciales de sí misma, una lección dolorosa que muchos deben aprender al enfrentarse a la realidad de un turista emocional. La falta de un proyecto de vida o de un centro esencial en la vida de Sofía fue uno de los factores que le permitió a Matías manipularla tan fácilmente. Víctor Frankl menciona en sus estudios sobre la búsqueda de sentido que una persona sin un propósito propio es más propensa a caer en relaciones destructivas, pues deposita su valor en la aprobación de otros en lugar de construir una identidad propia. Sofía, en su afán por pertenecer y sentirse querida, perdió de vista su propio valor y terminó dependiendo de alguien que no estaba interesado en verla crecer, sino en mantenerla en un estado de dependencia emocional. El análisis de esta historia subraya la importancia de la autoafirmación en una relación, como lo plantea Martin Seligman en sus investigaciones sobre la psicología positiva. Seligman enfatiza que una persona debe ser capaz de poner límites y exigir respeto en sus relaciones, pues de lo contrario, se convierte en alguien que sufre pasivamente el desinterés y el desprecio de quien no está dispuesto a verla como un igual. Sofía careció de esta autoafirmación y, en lugar de reconocer sus necesidades y deseos, se dejó llevar por la narrativa que Matías impuso en la relación, lo que la condujo a una espiral de dolor y autodevaluación. Cuando Sofía confronta a Matías, finalmente logra verbalizar lo que deseaba de la relación. Sin embargo, su reacción revela el verdadero carácter del turista emocional, desprecio y condescendencia. Matías la ve como alguien inferior, no solo en términos emocionales, sino también en términos de aspiraciones. La frase apuntas demasiado alto para la clase de mujer que eres expone el núcleo de su pensamiento, en su mente, ella nunca fue lo suficientemente valiosa como para merecer una relación real y comprometida. El desprecio de Matías es un reflejo de lo que muchos psicólogos denominan como proyección narcisista, en la cual una persona atribuye sus propias limitaciones o inseguridades a su pareja. La psicología clínica sugiere que este tipo de personalidad suele utilizar a otros para elevarse a sí mismo, viendo a su pareja como una segunda opción, alguien de quien se puede obtener satisfacción sin ofrecer nada a cambio. La lección que deja la historia de Sofía es clara, sin respeto mutuo, una relación se convierte en una cadena de subordinación y abuso emocional en la que una parte se beneficia a costa de la otra. Como lo señala Goicochea, para que una relación sea saludable, ambas personas deben estar dispuestas a reconocer el valor del otro y tratarlos como iguales, no como una mercancía emocional. En esta historia, podemos ver un claro ejemplo de una relación de poder, en la cual una de las partes, en este caso, Matías, asume el rol de superior, mientras Sofía, nuestra protagonista, queda relegada a una posición subordinada. Las relaciones de poder no son exclusivas de género, afectan tanto a hombres como a mujeres. Aunque en muchos casos culturales o históricos se visualiza a hombres tratando a las mujeres como subordinadas, este tipo de relaciones pueden darse en cualquier configuración, pues en realidad no están ligadas a la identidad de género, sino a la dinámica de poder y control que se establece entre los involucrados. La relación de Sofía y Matías es un reflejo de esta estructura de poder donde uno asume el papel de amo y el otro, el de sirviente. Matías, al ver a Sofía como alguien sin el suficiente valor como para compartir una relación auténtica, la coloca en una posición en la que sus necesidades y deseos no tienen peso real. Esto crea un escenario donde Sofía se convierte en una extensión de las expectativas y deseos de Matías, sin espacio para expresar o satisfacer los suyos. En una verdadera relación de pareja, ambos deben sentir que sus necesidades y deseos tienen el mismo valor, sin jerarquías ni imposiciones. La psicología social analiza estas relaciones de poder y muestra cómo una persona puede asumir un rol de superioridad, mientras que la otra interioriza su posición de inferioridad. Sofía, en su afán por ser aceptada, cayó en una dinámica en la que permitió que su valor fuera determinado por la forma en que Matías la veía. Esto la llevó a autosubordinarse, relegando sus necesidades en favor de las de él, con la esperanza de que así, al ser buena y complaciente, algún día lograría ganarse el lugar que deseaba en su vida. En realidad, su disposición solo reforzó la percepción de Matías de que ella estaba allí para cumplir sus demandas, no como una igual, sino como una subordinada. Esta subordinación emocional y personal también tiene sus raíces en lo que algunos psicólogos llaman síndrome de la aceptación, donde una persona, como en el caso de Sofía, anhela tanto la validación externa que termina aceptando una posición de desventaja emocional. Esta necesidad de ser aceptada y valorada a menudo puede llevar a alguien a someterse a una figura de poder que, en lugar de reconocer su valor, lo minimiza. Para Matías, Sofía se convirtió en una especie de empleada emocional, alguien cuya función era cumplir sus caprichos y necesidades sin esperar un trato de respeto y reciprocidad. Este concepto de relación de poder, de amo y sirviente, trasciende las dinámicas amorosas, se observa en otros ámbitos de la vida cotidiana y profesional, donde una persona puede manipular o controlar emocionalmente a otra, aprovechando la disposición de ésta para complacer y ser aceptada. Sofía se encontraba atrapada en una estructura de poder donde su papel era claro, ella estaba para servir, no para ser respetada o valorada. Esto es fundamental en el análisis, ya que muchas veces el turista emocional aprovecha estas relaciones de poder para satisfacer sus deseos y control, manteniendo a la otra persona en una posición emocional vulnerable. Para salir de una relación de poder como ésta, la persona en la posición subordinada necesita reconocer su valor intrínseco y entender que merece una relación en la que ambos sean vistos como iguales. La historia de Sofía es una advertencia poderosa, mientras ella se mantuvo en esta relación, su autoestima y su percepción de sí misma fueron erosionadas por la posición de poder que Matías impuso. Una relación real no puede florecer cuando uno asume el rol de amo y el otro de sirviente, requiere que ambas partes se vean, respeten y valoren como iguales. No soy un accesorio de nadie, exclamó una mujer de 45 años, con una voz que destilaba toda la frustración de una década de matrimonio en la que fue tratada como una sirvienta, una subordinada y no como una pareja. Su declaración resonó en cada rincón de la habitación y ese grito fue el inicio de su liberación. Durante años, había soportado un trato que la hacía sentir menos, relegada a un rol de alguien que sólo existía para cumplir las demandas de otro. Finalmente, ese día ella liberó toda su furia acumulada, reconociendo su propio valor, no era el accesorio de nadie. Y aquí está el mensaje para ti, sin importar si eres hombre o mujer, debes tener el poder y la valentía de decir no soy un accesorio de nadie cada vez que te encuentres en una relación que te hace sentir en segundo lugar, que no te valora, que te reduce a un rol de subordinado. Este grito es una declaración de independencia, una promesa de lealtad hacia ti mismo. No importa cuán larga haya sido la relación o cuántas promesas vacías hayas escuchado, si alguien no te da el lugar que mereces, tienes el derecho de plantarte firme y recordar que tu dignidad no está en juego. Quiero preguntarte ahora, ¿te has sentido alguna vez como un accesorio en la vida de alguien? ¿Has experimentado lo que vivió Sofía, sintiendo que solo eras un apoyo para los deseos y las necesidades de otra persona? Si ahora mismo estás en una relación similar, ¿qué piensas hacer al respecto? ¿Te atreverías a dar ese paso de recuperar tu independencia emocional? ¿Te animas a dejar de rogar por afecto y a poner en primer lugar tu amor propio? Este es el momento perfecto para reflexionar y tomar decisiones que te conduzcan a una vida donde tú seas el centro de tus decisiones. Además, quiero invitarte a acceder al curso de 30 días de amor propio de Rolando Goicochea, cuyo enlace está en el primer comentario. Y por haber llegado hasta aquí, tengo un regalo para ti, un extracto del video donde Rolando nos muestra cómo identificar a una persona emocionalmente sana con quien realmente vale la pena iniciar una relación. Porque una persona emocionalmente sana no te verá como una segunda opción, no jugará con tus sentimientos y será honesta con sus intenciones. Quédate para ver este video y descubrir cómo alguien puede tratarte como realmente mereces. un pensamiento a futuro que tú puedas tener un hombre que con un compromiso mayor a una relación de pareja o con la idea de un compromiso mayor ya está como tratando de sostenerte más a ti. Un hombre emocionalmente estable, sano, consciente y realista va a tener un tiempo prudencial. Obviamente no existe un tiempo determinado pero definitivamente es poco prudencial que te lo diga al mes o en menos de seis meses y mucho menos si quiere casarte contigo antes del año. Créeme que me vas a decir no Rolando tú no sabes mucho porque tú eres joven y pues hay casos en los que sí ha sucedido. Sí hay casos pero son la excepción a la regla por lo regular lo que empieza precipitadamente lo que es así vertiginoso lleno de mucha adrenalina y hagamos todo de inmediato compran la casa van a vivir juntos eso de vivir juntos sí puede ser un paso intermedio no tan exagerado pero si viven juntos de inmediato y de pronto ya se quieren casar de inmediato entonces sí cuidado de hecho este tipo de hombres encajan perfectamente con las mujeres que quieren seguridad mujeres que no pueden aguantar la incertidumbre en sus vidas y puede que así tengas una edad en la cual tú quieras como sea una estabilidad en tu vida pero yo te digo una cosa nada por más que digamos tengan 40 o 50 años quieras creer no va a haber estabilidad mira lo que ha ocurrido actualmente en el mundo hay muchas relaciones que han terminado precisamente porque nada está garantizado no hay estabilidad de nada y que una persona te prometa o quiera casarse contigo lo más pronto posible o de pronto lo más precipitadamente posible quiera vivir contigo no denota un hombre consciente y sano emocionalmente porque quiere a través de ti también conseguir esa seguridad un hombre que es consciente sano emocionalmente ya encontró la seguridad en el mismo y claro esto va a ser doloroso para ti si tú eres una mujer insegura pero va a ser beneficioso incluso admirable si eres una mujer muy segura de sí misma e independiente y el cuarto punto y es uno de mis favoritos porque esto si lo estoy poniendo en práctica es uno de los más difíciles un hombre emocionalmente sano sabrá estar solo e incluso deseará estar a solas durante la relación y esto es para que ustedes entiendan chicas porque mientras que para ustedes es mejor que estén juntos porque así se desarrollan vínculos así disfrutan o crean momentos memorables para un hombre es importante especialmente un hombre equilibrado es importante de vez en cuando estar a solas porque este hombre se sabe recargar ahora bien puede ser recargarse estando a solas buscando un proceso de crecimiento un proceso meditativo incluso viajar a un lugar que le va a permitir estar mucho más centrado en sí mismo o relacionarse con hombres que también estén alineados con esa visión que él esté siguiendo un hombre que todo el tiempo quiera estar contigo que no se dé a sí mismo espacios de crecimiento espacios para interactuar con amigos hombres en el deporte en los negocios o en la visión que él esté persiguiendo es un hombre que va a debilitar su masculinidad y por tanto no va a ofrecerte a ti como mujer lo mejor de él yo quiero que aquí tú entiendas que esto es clave seguramente desde tu punto de vista femenino es ilógico incluso sospechoso que él quiera ese espacio sola si para ti todo está bien pero desde el punto de vista masculino colócate un poquito en los zapatos de nosotros necesitamos recargarlos porque sí yo entiendo que como mujer como pareja desea ciertas seguridades cierta estabilidad que por cierto lo mereces y es propio de una relación sana no al 100% pero sí es propio de tener cierta confianza que por cierto